Javier Rodas es servicio, honestidad, vivo en el barrio Campoamor y trabajo por la paz del mundo. Yo soy masoterapista, trabajo todo lo de terapias manuales y no lo hago por dinero y no por servicio. Javier Rodas es un gran personaje de este barrio. Es una persona que le gusta mucho colaborar y ayudar, muy solidario. Como dicen los telados, bacanos. Bienvenido a Campoamor. Nos empezamos a unir para construir el colegio, después construimos la parroquia, todo fue obra a nivel comunitario. Por eso la pujanza de la gente al ser este barrio de caridad y verlo hoy en día, uno se siente demasiado grato con esas experiencias. Y ahora que vamos a tener las mejores canchas de Medellín, también ahí le pegamos el empujoncito. Para nosotros es un sueño ya hecho realidad, viéndolo la obra y vamos a tener un buen coliseo para todas las reuniones sociales que hace falta a nivel del barrio Campoamor. Nosotros queremos hacerle goles a la vida. ¿Cómo le vamos a hacer goles a la vida? Respetando, amando, queriendo a Dios y a todos los seres vivos. El buen vecino es dar de corazón, no es catimar. Es que no solamente se ayuda a nivel material, sino un consejo, en una necesidad, con la salud. El ser buen vecino es respetar el espacio del otro. El ser buen vecino es solidaridad, generosidad. Cuando uno ve a un vecino malgastando agua, lavando el carrito, uno se tiene que atrever a llamarle la atención, pero de muy buenas morales. Entonces él ya no lo volverá a hacer. Cuidando, separando los residuos desde el comienzo, desde la base, sabiendo reciclar. Hacer las cosas con amor, con pasión, con logro, con metas, con sueños. Que todo lo que tú te imaginas, lo vas a lograr. La vida te da oportunidades, no te puedes entregar en el primer momento cuando las cosas no detienen, hay que luchar. Un barrio unido logra sus sueños. Un barrio unido mejora su calidad de vida. Un barrio unido mejora su seguridad. Un barrio unido lograr todo lo que se promete.